¡Suscríbete al canal! Albertito no llegó a conocer a su papá, su papá falleció en ese trágico accidente en Mar del Plata en el 88 cuando Nancy Herrera le estaba contando justamente que estaba embarazada de Albertito, pero lo importante es que hoy Albertito nos confirmó que efectivamente su papá tendrá su biopic. No dio mayores detalles, pero ya con esta confirmación da cuenta de que existe la autorización de la familia de los hijos del negro Olmedo para que esta serie se pueda hacer. Según se estuvo diciendo, Martín Bossi va a ser el encargado. Vamos a ver cómo se ve Martín Bossi en la piel de Olmedo. A ver, mirá. Yo creo que están muy parecidos. Está bastante bien. Esta foto de Martín Bossi es de hace unos años porque Martín Bossi ya interpretó a Alberto Olmedo en varias ocasiones durante el teatro. También estuvo en una actuación en el 2014 en el programa de Susana Jiménez, que fue muy recordada porque impactaba el parecido. No solo de Martín Bossi haciendo del negro, sino de Karna haciendo de Javier Portales en el sketch de Álvarez y Borges. Eran los dos súper parecidos. Ahora vamos a ver, mirá, ahí están Álvarez y Borges. Realmente impactaba también el papel de Karna. Estaba muy, muy bien secundando a Bossi, así como Portales sabía secundar también a Olmedo. Bueno, según se puede saber, esta serie van a ser ocho capítulos en los que se va a repasar la vida del negro desde sus inicios. Ahí como lo estábamos viendo en Rosario cuando invitaba a los niños a tomar la leche. Su llegada a Buenos Aires, todo lo que hizo después su explosión mediática en cine, en televisión, en teatro. Y también su abrupto final en ese accidente en el hotel de Mar de Plata. Además, Martín Bossi tiene una historia, no se conocieron, Martín Bossi era muy chiquito cuando Olmedo falleció, pero siempre cuenta que lo impactó mucho. Él estaba de vacaciones en Mar de Plata siendo un niño en ese verano del 88. Le pidió a su papá salir a caminar. Salieron esa mañana a caminar y pasaron justamente por el hotel donde falleció Olmedo. En el departamento. No, el Maral, justo ahí. Maral 31. A coste corriente. Pasaron por ahí, vieron la ronda de fotógrafos y él se acercó a ver qué era lo que ocurría y quedó impactadísimo y como que eso de alguna forma lo marcó. Y ahora este homenaje que le va a hacer, ya se lo había hecho en teatro y ahora en una serie que esperemos se pueda ver el año que viene y esperemos vayamos a viendo también algunas cositas más. Bueno, habrá que ver también quiénes interpretan a las actrices que lo acompañaban, a Porcel, si es que está. También si vuelve a estar Karna junto con vos y otra vez. Y si habrá alguna parte de los programas y los sketchs y todo eso que hoy por hoy es irreproducible. Sí, con la mirada de hoy sería distinto. Hoy es irreproducible. Sí, hasta hace unos años se pasaban en televisión abierta, el no toca botón se pasaba, hasta hace un par de años, no tantos. De todas formas creo que Olmedo tenía como cierta flexibilidad para, creo que se hubiera adaptado a los tiempos. No, eso ni hablar, eso sin duda. Destacable es que si bien hoy son inadmisibles y todas las actrices que trabajaron con él destacan el lugar, el respeto con el que los trataba y el lugar que les vio y cómo las ayudaba a que, bueno, no sean solamente una chica bonita al lado del capo cómico, sino que puedan resaltar. Así que veremos qué pasa en el año que viene y seguramente traiga polémica también, como todas las dioses. ¡Yos!